A pesar de lo que yo soy A pesar de tu sol A pesar de mi vida Me amas así Me quieres así A pesar de mi vida Empezar de amar Me amas Es por misericordia Es por tu favor y gracia Es por tu benevolencia y majestad A pesar de mi belleza Tú me cuidas A pesar de mi pecado Estás aquí Es por tu favor Es por tu misericordia Que me amas Que me cuidas Es por tu favor Tu misericordia Que me cuidas Tú me das tu gracia Tú me das tu gran sabor Por mi amor Señor Tú me das tu gracia Tú me das tu gracia